Es incomprensible, como puede ser Que sea tan bonita y peligrosa a la vez Esos ojos negros, carentes de parangón Que me desarman con tan solo imaginármelos Todo cuanto ella hace me descoloca Es como una caja de sorpresas en abundancia Ella es tan guapa como peligrosa Todo cuanto puedes desear Es una auténtica diva Y al mismo tiempo puede ser fatal Si con ella quieres jugar Ella es tan guapa como peligrosa Ella te debe dando cuenta yo te vi Caminando tranquilita con tus compis Me salí de mi ruta por mirar a ti Sentí que algo muy bonito nació en mi Esa mirada peredada que me cautivó La sonrisa del gelato que me iluminó Tu cara ilegal que me deslumbró Y tu voz como música me sonó Contigo baby yo quiero estar Desde ahora hasta el fin de mis días Quiero que me lleves a cabalgar Hasta el infinito y el más allá Ella trae todo cuanto puedes desear Es una auténtica diva Y al mismo tiempo puede ser fatal Si con ella quieres jugar Ella es tan guapa como peligrosa Ella es así Ella te petrifica con su mirada jerical Ella no te puede hacer escapar Y te vuelve loco Ella me hace tan guapa como peligrosa No puedo creer Ella me recuerda de un angel de razón y de mis sueños Como ella solo hay una y solo ella me activa Por ella yo me muero She's the queen of my heart Todo cuanto ella hace me despoloca Es como una caja de sorpresas en abundancia Ella es tan guapa como perina Ella tiene todo cuanto puedes desear Ella es una auténtica diva Y al mismo tiempo puede ser fatal Si con ella quieres jugar Ella es tan guapa como peligrosa ¿Quién es tan guapa como peligrosa? ¿Quién es tan guapa como peligrosa? Y al mismo tiempo puede ser del